RIDE RESPUESTAS DEL POTON El chandwich de 9 jamones volvió a comentar ¿Algún legacy item fue utilizado por una rider form? Gracias, te quiero carnal DK llegó a utilizar sus rider cards que lo convirtieron en diferentes common riders Siendo este el primer legacy item ya que estaba relacionado con los riders anteriores Oz y Force llegaron a utilizar las core medal y estos switches de riders del era Showa Pero realmente no cambió su forma física en utilizarlas Quizar tenía anillos de common riders pero estos eran solo para invocar a otros riders En game si que había loxis de diferentes common riders que les permitían acceder a diferentes rider arms Particularmente fue el caso de common rider 15 Y por supuesto, zangetsu force arms En drive apareció la signal like device pero esto no cambió nada y fue en una película nada más Ghost no existe Pero Spectre utilizó damages de otros riders Y en X-ray se usaron gachats de build pero esto no cambió visualmente nada En contraste a la película del Dr. Pac-Man Donde build utiliza un gachat de un rider misterioso que parece no existir Y esto le da una forma muy similar a este Moriré en este barco Por parte de build en Heinze Generations Final tenemos que utilizar las botellas de build y doctor Para simplemente cambiar el gamer driver del traje de build por el build driver y decir que es una forma suya Si, fue muy bueno la verdad Técnicamente los rider watch de Zio están basados en otros common riders Saber llegó a utilizar wonder ride books de otros riders y Blade llegó a utilizar el de Spectre Y en revise técnicamente todas las buy stamps están basadas en otros riders Tanto así que si las pones en el yuga driver te dice que riders son Y en geeks utilizar los buckles de Ryuki y Oja Aunque fue en especial También el de revise pero realmente este no hizo nada visualmente para cambiar la forma En contraste al especial antes mencionado Si te gusta este video pues continúa la discusión en mi discord donde encontrarás gente con interés similar a los tuyos Además de un bot que te avisará cuando suba un video a tiktok, a youtube o esté en directo Me encantaría poder verte ahí para poder charlar un poco o atender dudas a las cuales aún no puedo llegar O simplemente cualquier duda que tengas del canal Y recuerden Tauya aquí ponle el rider system sin copia por favor Y recuerda ¡Gracias! No hay niña o que estás niña o que Johannes Más que estoy convence Mi nombre es el que está embarazada No hay niña o que yo No hay niña o que no hay niña o que yo O sea ¡Gracias, a youtube! Tauva Tauva No hay niña o que niña o que yo Tauva Tauva Y Saca, a ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Suscríbete al canal!